Eso es. Es importante. Lo importante es no decir, pero se puede informar sin afirmar. No podemos decir que curamos nada ni que el ganoderma cura nada. Pero si alguien lo dice, que es médico, podemos decir, es el médico dice, entonces nosotros estamos diciendo lo que dice un médico. No lo decimos ni lo afirmamos nosotros, sino que estamos dando una información de que otra persona u otro organismo u otra entidad lo dice. Entonces no estamos infringiendo en ninguna ley. Entonces lo importante es cómo se dicen las cosas. Pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho a ser informado y luego existe el derecho a la libre expresión, pero con cautela. Hay veces que veo información en internet. No, es que yo cuido con ganoderma. Cuidado, porque a veces me pasa a mí que podemos caer en la tentación cuando tenemos un éxito y vemos que una persona ha mejorado su salud. Nos asignamos ese triunfo, ¿verdad? Bien. Perdón. Aquí tenemos diferentes tamaños que puede adquirir el hongo ganoderma. Es algo verdaderamente impresionante. Sin embargo, por ejemplo, esos grandes que veis ahí prácticamente no tienen efectos terapéuticos. No tienen ningún efecto de ayudar al organismo absolutamente en nada, porque el hongo ganoderma tiene su máxima efectividad cuando tiene 90 días. Todos nuestros hongos y todos nuestros productos están hechos con hongo de 90 días o 18 días, que es cuando está en su plenitud de facultades y sustancias activas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Es una página web de internet de una farmacia en la cual dice que el rey sí tiene todas estas propiedades. Ya no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Nosotros podemos decir que según algunas farmacias, que están incluso en internet, que lo podéis encontrar, dice que el ganoderma tiene estas propiedades terapéuticas. Adaptógeno, inmunostimulante, anticanceroso, baja de colesterol, hepatoprotector, antiviral, antioxidante, neuroprotector y antidiabético. No lo decimos nosotros. Lo dice una farmacia, que obviamente hay un farmacéutico que está ahí en nombre de ella y todo. Bien. Aquí tenemos otro médico. Este es americano. Podéis mirar esta página en internet. Es muy buena. Hay un vídeo que habla del ganoderma y de las propiedades. El ganoderma es el rey sí. Rey sí o ganoderma o lín sí. Es exactamente lo mismo con diferentes idiomas. Y aquí tenemos las diferentes propiedades. Es decir, yo creo que cualquier persona que tiene un mínimo de sentido común, que quiere prevenir o quiere ayudar al cuerpo a mejorar la salud, querría tener todos estos efectos en su organismo. Yo pienso que es... No voy a hablar mucho de esta diapositiva, porque creo que la habéis leído todos. Podemos tener todos estos efectos beneficiosos en nuestro cuerpo y tener la prudencia o la precaución de intentar o promover mantener la salud. Porque cuando no la promovemos y la perdemos, luego la buscamos. Es más fácil volver a recuperarla que mantenerla. El efecto preventivo es muy importante. Y antes de entrar en la diapositiva de dosis y usos y formas de uso, para los que lleven poco tiempo, estos son los dos productos estrella de nuestra empresa. Nuestra empresa se creó hace 27 o 28 años solamente con estos dos productos. Luego ahora tiene más de 200 productos en catálogo en diferentes países, en 180 países. El RG ayuda al cuerpo a desintoxicar. Y el GL ayuda a mantener el equilibrio y a oxigenar. Tiene un montón de funciones. Son hongo de 90 días, el rey cigano, RG, el envase de la izquierda y los dos envases de la derecha, que veis que la etiqueta es diferente, GL significa ganocelium, celium de micelium. Es el hongo de 18 días, que tiene unas propiedades diferentes al mismo hongo con 90 días. Bien, en esta diapositiva, que es un vídeo realmente, que supongo que me dejará ponerlo, vamos a hablar un poquito de cuál es el modo de uso correcto. Si os voy a decir que, lamentablemente, hay muchas personas que utilizan el champiñón, el hongo, de forma incorrecta. Esto no va a crear ningún efecto negativo ni ningún peligro. El único problema que puede tener es que no le saques los resultados necesarios y una persona, pues no tenga resultados y diga que esto no sirve para nada. Eso es porque no se le ha asesorado de forma correcta. O, por ejemplo, otro de los problemas que puede haber es un exceso de cantidad. Es tan malo, desde el punto de vista de ver resultados, una falta de cantidad como un exceso de cantidad. Y ahora os voy a explicar el porqué. Por ejemplo, si falta cantidad no se ven resultados. Hay personas que toman una cápsula de RG y una cápsula de GL durante una semana y piensan que les va a ayudar a que su cuerpo se mejore de un problema de salud que lleva 10 años con él. Eso es una absoluta estupidez, perdonadme la expresión. Esto no es ningún milagro, pero los medicamentos tampoco son milagros. Esto requiere un tiempo y hay que tener... No fe. A mí nunca me ha gustado hablar de fe. Hay que tener fe en Dios, pero no en fe en el ganoderma. Ni creer. Simplemente es un resultado de un uso correcto con una cantidad correcta. No es difícil saberlo. Es muy sencillo. Ahora os voy a explicar cuál es la mejor manera de utilizarlos correctamente. Fijaros. Aquí veis, por ejemplo, el primer día, un niño de 3 años, media cápsula de GL y media cápsula de RG. Media cápsula a la mañana y media cápsula a la noche. Por ejemplo, de un RG, media cápsula a la mañana y un GL, media cápsula a la noche. Y ya está. Es así de simple. Así es como podría una persona empezar a consumir. Por ejemplo, un niño, un bebé, estamos hablando, un niño de 1 a 3 años. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Esto podemos informar a una persona y luego es una decisión personal. Porque según la ley de diferentes países no se pueden utilizar suplementos nutricionales en niños o en mujeres embarazadas. Eso no quiere decir que sea una medida de prudencia que había que aplicarse. Depende del caso, ¿no? Porque muchas veces hay padres, yo conozco muchos padres, que han dado a sus bebés, han tomado en estado de embarazo y sus hijos están sanos. No han tenido ningún catarro, ninguna gripe, ninguna constipación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque realmente es un alimento. Entonces, si es un alimento, ¿por qué no lo puede tomar? Pero hay que intentar cumplir la ley. Bien. Niño de 3 a 12 años, media cápsula a la mañana, lo mismo, prácticamente. Y luego en la segunda semana un LG, un GL y un RG. Uno a la mañana y otro a la mañana. Empiezas con media cápsula y luego vas subiendo a uno. De esa manera vas aumentando. Uno es suficiente normalmente. A no ser que sea un niño que tenga una enfermedad muy grave y luego hablaremos de eso. Bueno, mayores de 12 años, un GL y un RG la primera semana y luego la segunda semana podemos ir subiendo, ¿no? Bien. Ahora bien, fijaros, voy a poner el vídeo para que veáis diferentes... A ver, vamos a echar para adelante. Fijaros, aquí ve un GL y un RG antes del desayuno, con personas con gastritis o asmáticos, después si se siente soñolinto en la noche. Y luego, si esa persona nota que no le hace ningún efecto, puede aumentar la cantidad. Es decir, no existe una cantidad establecida, estándar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque una persona puede hacerle muchísimo efecto. Es decir, puede tener resultados con muy poca cantidad y otra persona necesita más cantidad para tener los mismos resultados. Porque su alimentación es diferente, porque su grado de enfermedad es diferente o porque tiene más peso. Es decir, no existe una cantidad estándar para cada persona. Luego, también aquí tenemos en este vídeo que yo hice de un archivo que encontré hecho en Asia. Por ejemplo, depende del tipo de enfermedad. Fijaros que hay unos parámetros, hay un patrón que sigue en cada uno de los problemas de salud. Aquí no podemos hablar de enfermedad, ¿eh? Cuidado. Pero yo quiero para que lo sepáis. Disculpa la interrupción. Sí, dime. Me dicen que están tratando de entrar. Les tienes que dar entrada a ti. Perdón. Te voy a hacer a ti de confitrión. Ahí no me he dado cuenta. Perdón. No veo, no veo, no veo con, al hacer la presentación. A ver. Efectivamente, espere. Te voy a poner a ti de confitrión. O sea, que tú puedas estar pendiente. A ver, aquí veo varios que pone Israel. No sé cuál de ellos será tú. Débora, a ver, ahí. Tú eres Israel 1, a Barcelona y uno Israel. Pregunta, hacer confitrión. Vale, ahora eres confitrión. Y puedes admitirle a aquella otra persona, puedes admitirlas. Ok, perfecto. Eso, perdona, no me he dado cuenta. Bien. De todas maneras, luego usted se lo ha grabado y lo subiré a mi canal de YouTube y os lo mandaré a todos para que lo tengáis. Por ejemplo. Bien. Fijaros, aquí tenemos presión alta, presión baja. No importa que una persona tenga presión alta o presión baja. Puede tomarlo en algunos casos, porque el producto ni sube la presión ni la baja. Lo que va a hacer es que el cuerpo busque el equilibrio y regule. Ahora bien, es muy importante que sepáis una cosa. No es un efecto inmediato y una persona puede notar diferentes cosas. Por ejemplo, en la tercera columna explica los síntomas que puede tener una persona que tiene presión alta. Por ejemplo, presión alta es de 140-90, que es una persona que siente debilidad, dolor... Espera, voy a coger el lápiz, porque igual me vais a... Aquí, se nota, vale. Debilidad, dolor de hombros... Puede tener dolor de cabeza. Es decir, una persona que tiene la presión alta suele tener una tendencia a tener dolor de cabeza. Bien. Cuando empieza a tomar el galoderma, puede notar cuello, espalda, hombros tiesos y dolorosos, dolor de cabeza otra vez, que le va a durar de 2 a 10 días. Y después de estar tomando 90 cápsulas durante un periodo de tiempo, la presión empieza a regularse. No es un efecto inmediato. Es decir, esto no es un medicamento, porque el medicamento lo que hace es, de forma artificial, regula la presión arterial, pero puede afectar a otros órganos y vísceras. Porque realmente el cuerpo no está regulándose de una forma natural, que es lo que hace el galoderma. El medicamento lo hace de una forma artificial. Entonces, es importante que esa persona sepa que el efecto va a ser... No va a ser instantáneo, va a ser paulatino. Si esa persona, por ejemplo, empieza a tomar 4 cápsulas, vamos a suponer. Fijaros. ¿Dónde está el lápiz? No, ya se me ha escapado. Ahí va. Sí. Empieza de 4 a 8 cápsulas al día, que serían de 2 RGs, de los 4 y 4 y 2 GLs, ¿no? Serían 2 y 2, o 4 y 4. Pero, es importante que empiece la primera semana con 1, o la primera semana con café negro, el café 2 en 1. En México yo aprendí con varios líderes que me explicaron. El café 2 en 1, o café Lin Chi. Este café hace que el cuerpo se vaya acostumbrando. A todo el mundo, excepto a los niños pequeños, yo les recomiendo la primera semana siempre un sobre de café al día mezclado en un litro de agua. Eso que va a hacer que el cuerpo empieza a trabajar con el propio galoderma y, sobre todo, tenemos que estar en un periodo de observación y ver si esa persona nota algo. Puede ser que note un efecto beneficioso, puede ser que no note nada, o puede ser que nota que tiene dolor de cabeza, entra en una crisis de desintoxicación. En ese caso, tenemos que seguir con el café otra semana más, dos. Que no nota nada, empezamos con unas cápsulas de galoderma. Pero de una en una, primera semana 1, voy a poner aquí un pequeño gráfico, un momentito, voy a borrar esto. Si hacéis esto, vais a tener resultados siempre, pero no solamente vais a tener resultados, sino que además las personas no van a asustar. Primera semana, por ejemplo, que empecéis con las cápsulas 1RG más 1GL. Segunda semana, si veis que no nota nada, subís a 2RG más 2GL. Si veis que esa persona empieza a notar algún malestar, le vuelves a bajar a 1. Y si nota que se encuentra mejor, le mantienes 2 más 2. La segunda semana, ¿sí? Que esa persona no nota nada, obviamente ya subes a 3. Que serían 3RGs más 3GLs. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que esa persona... Eso es. 3RGs y 3GLs. Es que busquemos la mínima cantidad de producto que le haga resultado. ¿Por qué? Porque ni hay que tomar en exceso porque es tirar el dinero y no lo necesita. Normalmente, todo esto va en función del tipo de problema de salud que tenga. Si es una enfermedad que no es grave, como veis aquí, una presión alta, pues estamos tomando 8 cápsulas en total, que serían 4RGs y 4GLs. Otra cosa totalmente diferente es cuando es una persona que tiene una enfermedad mucho más grave, que ahora vais a ir viendo. Es decir, ¿tenéis alguna duda sobre esto? Voy a ver el chat si alguien levanta la mano para que me cueva. Porque esto es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista. A ver, aquí Débora ha abierto antes la mano. No sé si la he visto. Si queréis, podéis soltar el micro y si queréis hacerme alguna pregunta sobre esto. Mientras tanto os digo, por ejemplo, hay veces que hay personas que me dicen, no, es que a una persona le han dado 3 meses de vida. Obviamente, en ese caso, esa persona debería estar tomando 60 RGs. Fijaros, una megadosis, que se llama, y 60 GLs, RGs, y 60 GLs. Pero claro, no va a empezar tomando solamente 1 más 1 y luego 2 más 2. Pues empieza tomando, por ejemplo, 5 más 5, luego a la siguiente semana pasa 10 más 10 y luego sube a 20 más 20. Aunque note un malestar o un efecto negativo, no nos importa prácticamente porque tiene muy poquito tiempo de vida. De hecho, os puedo decir que tengo varios testimonios en España que, lamentablemente, no quieren hacer vídeos ni quieren contarlo. No sé por qué, pero hay gente que no quiere mantener su intimidad. Tengo una persona en Santander que a su hija le diagnosticaron un cáncer terminal, 3 meses de vida. Llamamos a la empresa y le dieron tomar 60 RGs y 60 GLs de golpe y 120 espirilinas. Estuvo tomando eso durante 3 meses y salió adelante. Y hoy vive, hace de esto más de 4 años. Es decir, hay muchos casos. Claro, yo sé que es un poco complicado porque a veces nos encontramos con la situación de que, ¿cómo le digo yo a una persona que tiene que gastarse entre 1.000 y 1.500 dólares de producto? Lo primero que van a pensar es que quiero engañarle y que quiero quitarle el dinero. Ese es el mayor problema. Eso se soluciona informando a las personas. Hay muchos vídeos en Internet, muchos documentos del Dr. Lin que lo explican. Es decir, no eres tú el que lo dice. Luego esa persona es la que decide hacerlo o no hacerlo. Luego está el problema de que hay personas que no tienen el dinero y no pueden hacerlo. Eso también es otro problema. De todas maneras, no es un costo caro. Porque si veis lo que cuesta un tratamiento de quimioterapia en una clínica, si no te lo paga la seguridad social, vale 10 veces eso. Un tratamiento de quimioterapia vale mucho más que eso. Pero, obviamente, esto es una cosa que es un poco delicado. Y siempre hay que decir la verdad. Es decir, nunca hay garantías. Hay probabilidades. Nadie puede dar garantías en este tipo de cosas. Bien. Vamos a seguir viendo el vídeo para que veamos otros casos parecidos. Fijaros. Por ejemplo. Problemas femeninos 4 a 6. Ya ves que las tensiones son 4 a 6. 4 a 10. Es decir, podemos ver diabetes de 4 a 12. Estamos hablando de 12. Serían 6 RGs y 6 GELs. Y, obviamente, siempre, poquito a poquito. Ya veis un poquito aquí, en la tercera columna, como dice, los efectos que suele tener una persona diabética. Alta frecuencia urinaria, sed, debilidad, cansancio. Si estas condiciones persisten por largo tiempo, puede resultar de alta presión. Problemas del corazón, problemas de vista, de piel. Empieza a tener mala circulación en las piernas. Esos son los efectos secundarios de la diabetes. Ahora bien, si empieza a tomar ganoderma, no quiere decir que empieza a tomar ganoderma y se regule el nivel de azúcar en sangre. A no ser que acompañe con unos cambios en la alimentación. Esto es súper y mega importante. Porque la diabetes está causada por una alimentación negativa, perjudicial. Si modulamos la alimentación de forma correcta y le damos ganoderma, el efecto es prácticamente inmediato. Yo tengo personas que en 4 días, es algo impresionante, tengo un caso de una amiga de Ecuador, que tenía una chica muy joven además, una chica guapísima además, a mí me dio mucha pena, que tenía tomándose tres comprimidos para diabetes, que ahora no me acuerdo el nombre, y se pinchaba insulina tres veces al día, tenía en las mañanas azúcar en 180 y 220. 220 sin pincharse y 180 pinchándose. Solamente en 4 días, tomando ganoderma y haciendo los cambios de la alimentación que yo le dije, automáticamente bajó a 120 sin insulina y 110 con insulina. Ella misma no se lo creía. Le costó mucho esfuerzo cambiar la manera de alimentarse, pero le dije, hazlo una semana y ya verás. Y efectivamente, una persona cuando empieza a tomar ganoderma, si veis en la tercera columna, observáis, que el nivel de azúcar se incrementa por una semana. Puede ser que suba, es decir, hace un efecto de péndulo, de repente empieza a tomar ganoderma y te sube más el azúcar de lo normal. Es porque el cuerpo empieza a regular y no es inmediato. A no ser que haga cambios en la alimentación, repito. Los pies y las manos se hinchan un poco, esto le puede pasar, esto desaparece gradualmente. Después de una semana, el cuerpo empieza a adaptarse al ganoderma y automáticamente empieza a encontrarse mejor con el nivel de azúcar en sangre, aún sin cambiar la manera de alimentarse, que no es lo más correcto. Pero si cambiamos la manera de alimentarnos, el efecto del ganoderma es muchísimo más rápido. Es impresionante, además, la cantidad de personas que tienen este tipo de problemas. La diabetes, bueno, en México es verdaderamente una pandemia, es algo impresionante. Bien, vamos a ver ahora, voy a quitar esto, a ver si consigo, a ver si voy un poquito más para adelante. Ya ves que 4 o 6 cápsulas en insomnio, lo mismo, prácticamente en hepatitis de 4 a 12 cápsulas, no se considera una enfermedad grave. Ya ves que las cantidades, si no son enfermedades graves, de 4 a 6. Si son enfermedades más graves, pueden ser 18 o 20. Todo depende del tipo de problema que tengas, psoriasis, 4 o 8 cápsulas al día. Piedad sensitiva, lesiones internas. De todo esto, lo más importante que tenéis que saber es, empezar la primera semana, con café negro. Depende cómo reaccione esa persona, podéis mantener el café negro, o podéis empezar con las cápsulas, tiene una en una, un RG y un GL. Irá aumentando poco a poco. Yo recomiendo, por ejemplo, una persona que no tenga ningún problema de salud, por ejemplo, como yo. Yo me tomo al día 6 RGs, 6 GLs, más otros productos. ¿Por qué? Porque yo no quiero envejecer. Tiene un efecto anti-envejecimiento. Si no estás enfermo, pues te ayuda a no enfermar, a mantenerte sano, y a mantener tu organismo mucho más rejuvenecido. Esto sería una forma sencilla. Una cosa que puede, que he visto que ha pasado a veces, por malos consejos, por gente que no, no ha estudiado lo necesario, aunque no hay ningún peligro, que esto es importante que tengáis en cuenta, lo único que puede haber es una falta de resultados. Que una persona empiece a tomar demasiado ganoderma, tenga un efecto de desintoxicación demasiado fuerte, y no sea capaz de continuar con el consumo y al final deje de tener resultados por eso. Por eso es muy importante, vuelvo a recalcar, empezar con el café negro la primera semana y luego el RG y el GL. Bien. La inmunidad, hoy está de moda la inmunidad. Todo el mundo quiere estar inmune. Hay muchos productos que te mejoran la inmunidad. La vitamina D3, muchas vitaminas, pero no hay ninguna vitamina ni ningún alimento ni ningún superalimento que tenga tanto poder de mantener tu sistema inmunológico como el ganoderma. Por eso está considerada como la reina de las hierbas de la farmacopea asiática, porque allí es farmacopea. Es decir, allí es como si fuera un medicamento, sin embargo, en el resto del mundo no es un medicamento porque no se puede patentar. No se puede registrar porque es como intentar patentar una cebolla. No se puede. ¿Por qué? Porque se cultiva en todos los sitios. Solamente patentan normalmente formulaciones químicas o medicamentos o sustancias activas. Entonces, no se puede. Entonces, no hay un interés por diferentes empresas. Sin embargo, empresas como la nuestra, sí. Recordar entonces que esto es un superalimento, no es un medicamento y es apto prácticamente según muchos estudios, incluso las mujeres embarazadas pueden tomar. Por ejemplo, en España es muy común comer champiñones. Creo que en todos los países del mundo se comen champiñones. Ningún médico va a decir no puede tomar champiñones una mujer embarazada. Una mujer embarazada puede comer cualquier alimento. Nuestros productos también son alimentos. Sin embargo, si están registrados como suplementos nutricionales, la ley obliga a que la etiqueta ponga no consumir por mujeres embarazadas o niños o hacer consulta al médico. El médico, obviamente, puede ser que sepa lo que es el granoderma o no tenga ni la más mínima idea y no quiera ni saber lo que es. Hay médicos que sí y hay médicos que no. Cualquier gente enferma, cualquier persona, matrimonios, niños de cualquier edad, adolescentes, es decir, el abanico de clientes potenciales que tenemos que podemos ayudarles a mantener mejorar y obtener su sistema inmunológico en forma es absolutamente ilimitado. Por eso, en este tipo de empresas como la nuestra hay un desarrollo personal porque te va a ayudar a ser de una manera concreta. No solamente en querer tener riqueza y salud, sino que tienes que ayudar a otras personas para que tú puedas tener más rendimiento económico y, obviamente, ayudar a muchas personas a mejorar la salud que no os podéis imaginar lo gratificante que puede ser. Y esto es una explicación simple y sencilla. Vais a escuchar muchas maneras de usar el Ganoderma, pero esta para mí es la más adecuada porque es la que llevo utilizando hace casi siete años, más de siete años. A mí me ha dado un resultado espectacular. Bien, ahora preguntadme lo que queráis. No funcionó la cámara, pero bueno, en fin, aquí estoy. Ya compré, ¿verdad? Sí. A ver, ¿alguna pregunta? Estorian, ya vas utilizando los productos más de siete años. ¿Quieres darnos un poquito algún testimonio? A ver si nos escucha. ¿Quién? Estorian, es una de mis redes. ¿Qué les más agita? ¿Escuchéis? No sé. Tienes abajo el micrófono si quieres deciros algo. Y los demás, cualquier cosa que queráis saber, ya sabéis que me tenéis aquí y luego también podéis. Hay algo en el chat, a ver quién ha escrito en el chat. Buenas noches, Teo. Tengo una persona operada de un tumor de páncreas. Le quitaron la cola y desde entonces tiene diabetes. Está tomando RG22 más 2 por la mañana y por la noche 3 más 3 espirulina. El azúcar en la sangre hay días que la tiene en 110 y días que la tiene en 170. Mi pregunta es, ¿tiene que aumentar la dosis o no? Sí, por supuesto. Hay muy poca cantidad. Tendría que tomar mínimo pues yo tomaría 8 y 8. mínimo o 9 y 9 porque date cuenta que el tumor de páncreas, el cáncer de páncreas es uno de los más peligrosos. Después del melanoma que es el de piel, hay muy poca gente que sale adelante con el tumor de páncreas. Entonces, es muy importante. Mira, el tumor de páncreas está ocasionado en muchos casos fijados que está relacionado con la diabetes también. Esta persona fue operada del páncreas, supongo que el páncreas no le funcionará bien sin ninguna duda y esto le ha generado una diabetes porque si no hay páncreas no se genera insulina, si no se genera insulina sube el nivel de azúcar en sangre. Bueno, tiene que hacer una dieta absolutamente libre de todo tipo de almidones, fructosa, es decir, nada de arroz, nada de maíz, nada de harinas, nada de pan, nada de arepas, nada de tortillas de maíz y puede, lo que puede comer es todo tipo de verduras, todo tipo de frutas que no sean dulces, no lácteos de vaca y todo tipo de carnes y pescados no en grandes cantidades y con el ganoderma y la espirulina le va a ayudar muchísimo pero tiene que tomar un poquito más y en el momento en que regule el nivel de azúcar en sangre que si hace cambios en la alimentación va a ser muy rápido entonces puede bajar siquiera 4-4 4 RGs y 4 Gels como cantidad de mantenimiento porque date cuenta que es una persona que ha tenido un tumor de páncreas vamos, eso es súper peligrosísimo eso es fruto normalmente de años y años y años de comer una alimentación rica en azúcares o almidones mucha patata mucho arroz mucho maíz mucha harina hay personas que comen eso y no les hace nada durante toda su vida porque tiene un páncreas muy resistente pero en la mayoría de los casos acaban teniendo diabetes problemas circulatorios problemas de corazón triglicéridos y un tumor en el páncreas también puede pasar yo daría yo tomaría más si yo fuera yo y me hubiera pasado eso vamos yo de 9 a 10 al día de RGs y 9 a 10 Gels no bajaría me quitaría de cualquier cosa antes que de esto por supuesto no sé qué edad tiene esta persona pero bueno mi mujer se mejora mucho con productos de XN con las Mestoyan sí efectivamente Mestoyan hemos visto resultados verdaderamente espectaculares nadie está libre de estar enfermo nadie está libre de tener una enfermedad entonces la prevención es muy importante hace una hace una semana un poco menos hice una entrevista a un empresario boliviano que estoy a punto de subir el vídeo a Youtube que era juez abogado fiscal ha tenido un montón de empresas ha sido subgeneral de la policía en investigación criminal bueno un hombre con un historial empresarial lo que os dice tenía plata tenía familia tenía negocios tenía títulos tenía escuela tenía todo pero no tenía salud tenía 8 enfermedades entonces ya es un cáncer empezó a tomar los productos de Ganoderma y está está bien ahora está bien se ha quitado las 8 enfermedades de encima y él comenta que se gastó 370.000 dólares para recuperar su salud y no consiguió recuperarla empezó a tomar nuestros productos y la ha recuperado un testimonio verdaderamente espectacular no me gustaría llegar a mí a ese estado de enfermedad por mucho dinero que tenga porque la salud es lo más importante sobre todo cuando se pierde bien yo hablo mucho alguien que me pregunte alguien para una persona de 47 años con problemas hormonales bien los problemas hormonales no sé si es hombre o es mujer cambia mucho la cosa probablemente sea mujer verdad efectivamente mujer bueno hay ciertos alimentos que alteran muchísimo el sistema hormonal de la mujer hace que su cuerpo produza mucho estrógeno disminuye su progesterona y otras hormonas y automáticamente empieza a tener muchos problemas sobre todo si es en la edad de la menopausia premenopausia o posmenopausia estas personas tienen que tomar por ejemplo ganoderma espirulina y córdices esos tres productos es mejor tomar poco de cada uno de ellos que mucho de uno de ellos porque los efectos se potencializan por ejemplo yo me tomaría dos córdices dos RGs dos GLs y 8 no 12 espirulinas porque son muy pequeñitas son de 250 miligramos y el macabita café y quitaría pero inmediatamente todo lo que es leche de vaca todo lo que el gluten altera muchísimo el sistema hormonal sobre todo el de la tiroides en el momento en que tú alteras una glándula como la tiroides automáticamente descompensa todo el sistema hormonal y todo empieza a descompensarse además es una mujer de 47 años pues está en la edad más o menos que igual ha entrado en esa fase de la mujer y eso es muy importante que quite esos alimentos y el ganoderma y el córdices y el macabita y la aspirina le van a ayudar a mejorar su sistema hormonal y luego también es muy bueno el molinche que se lo tome de vez en cuando porque le va a ayudar a que tenga las hormonas como la hormona que no me acuerdo el nombre no me acuerdo no me acuerdo de todo a veces cuando tiene las hormonas de la alegría y de la felicidad ahí no me acuerdo bueno ayuda mucho al sistema hormonal de la mujer pero en el momento de la premenopause menopause y posmenopause es muy bueno no cuando están en época de querer tener hijos el molinche no hay que tomarlo cuando una mujer quiere quedarse embarazada por eso mucha gente no lo sabe y eso es muy importante saberlo una 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 para las personas que quieran hacer preguntas y no esté trabajando su micrófono no sepan cómo hacerle en la pantalla tienen un microfonito ahí si le pinchan con el cursor o con su con su el teléfono les abre les abre el audio y si no del lado derecho en su pantalla los que tienen laptop o pc tienen una una un cuadro con la opción de hacer chat si quieren hacer sus preguntas por el medio del chat o nada más activa en su micrófono y haga la pregunta A ver, Ivelina me pregunta muchísimas gracias, tienes 63 años es muy difícil que la gente te crea le estoy aumentando la dosis poco a poco para que esté tranquilo, muy bien efectivamente, el mayor problema es, ayer lo decía en la entrevista que le hice a este señor que era juez, solo hay dos personas que no toman ganaderma en el mundo los que no creen y los que se mueren y tienes razón y lamentablemente las creencias hacen que muchas personas no valoren una cosa que le puede salvar la vida pero el mundo es así por eso es muy importante tener no solamente el conocimiento sino utilizar a otras personas que tienen el conocimiento o vídeos en Youtube, que hay muchos aparte de los míos hay muchos otros porque las personas en ese momento empiezan a creerte, creen más a un desconocido que a un conocido somos así somos, las personas somos así pero sí, muy bien Ivelina había una pregunta para problemas de artritis de reumatía ¿cuál es la dosis recomendada? bueno, todo depende del grado de artritis que tenga por ejemplo mi madre tenía artritis artrosis toda la vida mi mamá, que ahora ya tiene 86 años toda la vida se ha quejado de dolores en las cervicales y en los dedos de las manos y en los hombros yo a ella le he estado dando cuatro RGs cuatro RGs diez espirulinas córdices alguna vez café es el café negro el cocochi bueno, yo a ella le he dado de todo ¿no? un día una cosa otro día otra cosa pero en Ganoderma cuatro y cuatro le solía dar como por arte de magia le desapareció todo le desapareció ya no hace como seis años que no tiene ni un dolor era diabética también y se solucionó la diabetes y desapareció también le cambió la manera de comer obviamente ¿no? pero sí sí, sí, sí con una persona que tiene artritis y obviamente que se quite la leche es mentira que la leche produce calcio que da calcio en los huesos es absolutamente falso es todo lo contrario fijaros para los que vivís en Estados Unidos Estados Unidos es el país donde más leche de vaca se bebe del mundo pero no solamente es el país que más leche de vaca bebe del mundo sino que en todo el mundo no se bebe tanta leche de vaca como en Estados Unidos porque hay una cultura donde todo el mundo bebe leche de vaca todo el mundo come todo con queso con nata de vaca bueno, pues es el país con mayor volumen de osteoporosis ¿por qué? porque la artritis la artrosis la osteoporosis están causadas por inflamaciones o por descalcificaciones sin embargo la espirulina tiene un calcio que es muy asimilable sin embargo la leche tiene un calcio que si tiene 150 miligramos por cada litro que no me acuerdo si es la cantidad exacta tiene 180 miligramos de fósforo y el fósforo impide la asimilación del calcio y tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante la leche de vaca es para el ternero genéticamente el tipo de proteína la caseína las sustancias que tiene la leche de vaca no están diseñadas para los humanos están diseñadas para los terneros pero bueno entonces una persona con la ciencia si tomaría también sería bueno que tome vitamina D3 nosotros no vendemos vitamina D3 aislada pero si compra en Amazon o en cualquier sitio vitamina D3 con vitamina K2 y magnesio incluido que hay por ahí y encima toma ganoderma y macabita y espirulina va a notar muchísima mejoría muchísima por lo menos se le van a quitar los dolores el ganoderma también tiene efecto analgésico y antiinflamatorio y le va a ayudar muchísimo a no tener dolor que ya es un gran avance bien más cositas alguien tiene otra pregunta si tienen ahí el chat para que hagan sus preguntas y de verdad animaros a a divulgar a que otras personas conozcan estos maravillosos productos y obviamente poderte crear un futuro yo tengo ahora mismo una red de creo que hay 13.000 personas en 80 o 90 países estoy consiguiendo unos bonos muy interesantes y de verdad os digo que no hay nada más agradable y más placentero que ganar dinero ayudando a las personas a mejorar su vida es algo espectacular no os podéis ni imaginar lo satisfactorio que es hoy es domingo aquí son domingo a las 11 de la noche y estoy encantado yo no tengo horarios cuando necesito hacerlo cuando alguien será que hay una cazuela a mi esposa supongo que habéis escuchado es decir en casa trabajando con personas de todo el mundo hoy en día hace años se puede a ver teo soy Raquel Zara tengo problemas de miomas y quistes y no puedo dormir bueno si no puedes dormir toma GL a la noche melena de león o poria el poria también no sé si tenéis poria en Estados Unidos ¿dónde está Raquel? ¿está en México o en Estados Unidos? sí está en México ahí creo que no tenéis poria bueno pues ganoderma melena de león si tenéis si no recuerdo mal y el morinchi te va a ayudar mucho con el sistema hormonal ganoderma y morinchi te van a ayudar con el sistema hormonal para los miomas y los quistes pero tienes que tomar bastante cantidad ah eres hermana ay vale muy bien tienes que tomar mínimo yo tomaría 8 y 8 8 RGs 8 GLs y 4 melenas de león eso es ¿qué años tienes? ¿qué años tiene tu hermana? en 7 ¿cómo? 47 47 bueno supongo que ahora él no estará buscando niños ni querrá tomar ni querrá tener hijos entonces a esa edad si no quiere que es lo más lógico es bueno que tome morinchi también es muy bueno para el sistema hormonal eso es y otra por el Whatsapp ¿cómo ayuda el ganoderma en contra del cáncer? ¿perdona? ¿cómo ayuda el ganoderma? en contra de una persona con cáncer ¿cómo? mira tengo en mi canal de YouTube un vídeo de un médico colombiano que él es él es es un médico de la sangre ahora no me acuerdo el nombre hematólogo oncólogo bueno yo le hice esa pregunta para que me lo explicaría yo luego le mandaré el vídeo a Israel para que lo tenga y te lo mande a ti él explica que el ganoderma tiene una combinación de antioxidantes y aparte germánio orgánico que hace que el organismo alcalinice desintoxique aumenta el sistema inmunológico y hace que los macrófagos que son las células asesinas del organismo que matan las células que están alteradas genéticamente o alteradas o que su ADN se ha alterado por cualquier razón y las va destruyendo y hace que el propio cuerpo destruya el cáncer ahora bien todo también depende como he dicho antes en qué estado avanzado se encuentra ese cáncer y cuánta cantidad de ganoderma tome si toma poco no va a tener el efecto necesario pero además si toma mucho y esa persona está alimentándose con aquellos alimentos que normalmente le han podido causar ese cáncer por años de consumo también el efecto va a ser más lento o va a tardar más es muy complicado cuál es la dieta adecuada para una persona que tiene una enfermedad pues igual la misma enfermedad en diferentes personas diferente el tipo de alimentación que necesita es muy complicado el tema de la alimentación yo hice un curso hace poco bueno hace un año ya que el tiempo pasa de nutrigenética en nutrigenómica pero bueno pues hay personas que no pueden comer fruta porque tiene una alteración genética que se llama fructosemia pues esa persona consume fruta y le puede entrar un cáncer y nadie sabe por qué le entra un cáncer y es porque está comiendo fruta imaginaros es muy complicado por eso el ganoderma le va a ayudar en grandes cantidades a que su cuerpo pueda llegar a sanar hay muchos testimonios pero vuelvo a repetir tenéis que ser muy prudentes no hay garantías hay probabilidades en la vida no hay garantías de nada nadie te puede garantizar nada en esta vida ni siquiera que vayamos a vivir un día más de vida no existen garantías probabilidades sí pero nada más para para comentar hace unos meses hice un estudio un poquito minucioso acerca de cómo el cáncer cómo el ganoderma podía ayudar a una persona con cáncer bueno dentro de ese estudio encontré que nosotros los seres humanos nacemos vivimos y morimos reproducimos y morimos los animales también nacen viven se reproducen mueren las plantas nacen viven se reproducen mueren las células las células del cáncer nacen viven se reproducen pero tienen una algo que se llama apoptosis ellas no se saben morir entonces por eso es que las personas con cáncer experimentan la expansión del cáncer dentro de su cuerpo entonces el ganoderma gracias al germanio orgánico que tiene es un poquito complicado de entender pero se lo voy a poner de la manera más sencilla existe algo en nuestro cuerpo que también se llama anqueogénesis nuestro cuerpo está compuesto de células cada que una célula nueva aparece en nuestro cuerpo automáticamente nuestro cuerpo queda vasos sanguíneos para alimentar esa célula las células del cáncer son células malas pero en sí son células y el cuerpo automáticamente crea vasos sanguíneos para alimentarlas pero esa angiogénesis que viene dentro del ganoderma perdón ese ese germánio orgánico que viene dentro del ganoderma y otros componentes evitan que nuestro cuerpo cree vasos sanguíneos para alimentar ese tipo de células en específico por ahí hemos escuchado que una persona con cáncer experimenta el cáncer en una parte del cuerpo por ejemplo en los báncreas por así decirlo y al batito ya lo tenemos en los pulmones después ya lo tenemos en otra parte del cuerpo entonces el ganoderma también ayuda a que nuestro cuerpo evite la migración de las células cancerígenas entonces imagínense que una célula de cáncer entra en nuestro cuerpo y el cuerpo dice que no se sabe no se 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 otra de las cosas importantes que ayuda el ganoderma en nuestro cuerpo es que ayuda a que nuestro cuerpo sea alcalino el ganoderma en sí es una alcalidad 100% entonces ayuda a que nuestro cuerpo sea más alcalino ustedes saben que las el pH de nuestro de nuestro cuerpo se mire en ácido o alcalino entre más ácido esté las células cancerígenas las células malignas viven excelente en ese ambiente entonces nuestro cuerpo al ser alcalino al volverse alcalino hace que este tipo de células malignas encuentren un ambiente hostil para vivir y lo que hacen es o se van o se mueren o ni siquiera llegan a la adolescencia en el caso de estas células de cáncer otra de las cosas también lo veíamos en unos videos que alguna vez subiste Teo es que en nuestro cuerpo existen dos tipos de células las interleuquinas y las células interferón que son los asesinos naturales de células de nuestro cuerpo tú pusiste un video por ahí donde explica muy bien eso del interferón en nuestro cuerpo hay células cuando viene un huésped o una célula que es mala nuestro cuerpo sacrifica cierto tipo de células que crean esas células interleuquinas interferón que lo que hacen es atacar directamente a esas células de cáncer entonces imagínense la cantidad de beneficios que tiene el consumir ganoderma para nuestro cuerpo en el caso para una persona de cáncer le dice a las células de cáncer que se tienen que morir impide la migración no crea vasos sanguíneos para que se alimenten se van a encontrar con la duplicación de los asesinos naturales entonces una persona con cáncer tomando ganoderma es por lógica que se va a sentir mejor que va a mejorar obviamente esto llega acompañado de una dieta nada de grasas seguir un tipo de dieta diferente pero muy buenos resultados yo he escuchado buenos testimonios acerca de gente que toma ganoderma con cáncer y con buenísimos resultados excelente muy bueno así es tiene razón el mundo yo he mandado los dos vídeos de dos médicos que tuve yo en Colombia en el cual uno de ellos explica por qué funciona el ganoderma del cáncer también se lo ha mandado a Estoyan y también hay un vídeo en el que yo le pregunté a ese médico por qué los médicos no utilizan ganoderma y me explica por qué no utilizan los médicos el ganoderma él sí lo utiliza porque es médico pero no hay muy pocos médicos que utilizan el ganoderma solo aquellos que han sido lo suficientemente humildes se han quitado el ego de querer pensar que todos lo saben y que no necesitan saber nada más y estudian y analizan investigan y se dan cuenta de los efectos que tienen y eso sí lo utiliza hay una pregunta que me hace Ivelina Ivanova yo tengo otra pregunta para una persona de 55 años chofer de camión con espolón de la columna qué producto y qué dosis tiene que tomar bueno el tema de los espolones yo nunca he podido con ellos así que he podido con muchas cosas pero con espolones no tengo personas con espolones en el pie que es muy habitual en la columna no había escuchado yo sé que el ganoderma tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico aunque eso es una protuberancia dentro de lo que es un hueso un espolón suele ser como un crecimiento óseo en un hueso entonces puede tener puede ser que no te mejoría con RG y GL y espirulina no hay manera de saberlo hasta que lo pruebe pero la dosis tiene que ser mínimo debería tomar 6 RG y 6 GL y unas 18 espirulinas repartidas en diferentes tomas que empiece de menos a más y que empiece solo con el café negro y la espirulina y a ver qué nota puede ser que no te afecte o puede ser que no es bastante sin decir una grosería que tengo muchas ganas de decir una grosería pero es que es muy complicado los colones son muy complicados aquí una pregunta que hace una persona ¿para qué sirve la espirulina? bueno la espirulina está considerada por la Organización Nacional la ONU la Organización Mundial de la Salud ¿qué es? la OMS perdón como el alimento más completo del mundo tiene una combinación de minerales vitaminas y aminoácidos y proteínas que la hace que tenga un efecto muy beneficioso para cualquier problema de salud regula la tiroides asimila la absorción de calcio mejora la mineralización del organismo es bueno para todo al ser el mejor alimento del mundo considerado como tal es muy bueno complementarlo porque nutre sin embargo el ganoderma no nutre el ganoderma lo que hace es desintoxicar caliniza regula modula mejora la salud pero son como los dos hermanitos que siempre tienen que estar juntos el rey y la reina la espirulina y el ganoderma y bueno si no hay ninguna pregunta más me decís y con mucho gusto responderé si no me iré ya a dormir porque ¿alguna otra pregunta? ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿cuánta de espirulina? pregunta una persona mira según los mayores expertos en espirulina porque hay mucha gente que uno dice un gramo otros dicen dos gramos casi todos dicen cuatro gramos para mantener la salud cuatro gramos si nuestros comprimidos son de 250 miligramos cuatro hacen un gramo pues cuatro gramos serían 16 comprimidos es mejor tomarlas en dos dosis o en tres dosis si tomas 16 tomate por ejemplo cuatro antes de la comida cuatro antes del almuerzo cuatro antes de la merienda y cuatro antes de la cena por ejemplo si haces tres comidas al día pues en vez de tomarte cuatro te tomas cinco cinco y cinco por ejemplo y ahí estarías tomando cuatro gramos que sería la cantidad perfecta yo si es siete me las tomo a puñaos normalmente en la mañana y me tomo igual ocho o diez o quince de golpe las que me caigan en la mano lo meto con el ganoderma y con todo lo que me tomo normalmente ahora me estoy haciendo me compré una botella de Morinzi y otra de Cordipine y me he hecho agua he hecho Cordipine he hecho Morinzi y me tomo todas las cápsulas de golpe con eso ahí cada día tomo una cosa más o menos lo mismo pero en diferentes cantidades depende de lo que me caiga en mi mano tampoco cuando mira pues como no hay efecto negativo sino todo lo contrario y esto sería por hoy ¿verdad? listo sí parece que es todo ahí tenemos nuestras preguntas muchas gracias a todos por conectarse nuevamente gracias Teo por el tiempo que nos proporcionas donde nos está información y la propuesta para la siguiente semana es los cafés los diferentes tipos de cafés que maneja de XN el café negro el café 3 en 1 3 en 1 light el Shimoka el EU Café el Vita Café el Cordyceb Coffee el café latte el White Coffee el café tostado vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos muchos son similares nada más es la combinación del Ganoderma y otros por ejemplo el Cordyceb el Vita Café que tienen otros tipos de hierba como el Gincen agregados pero ya lo veremos para la siguiente semana ¿está bien? muy bien excelente muy buena idea bueno entonces muchas gracias nuevamente buenas noches buenas noches y nos vemos el domingo que viene hace pronto bendiciones a todas vamos a ver vamos a ver